Hola, hola mis amigos de YouTube, yo soy Angélica Rivera del canal con Sofi, hoy me encuentro acá otra vez en mi casa desde cero, estamos acá con un señor que vino a ayudarme a hacer acá el ranchito de mi moto, entonces estoy un poco sofocada porque estoy trayendo aquellas láminas, que las tenía allá abajo y las tenía ya con unas piedras para que el viento no se las llevara porque como han visto los otros videos aquí hace mucho viento, entonces si las estoy trayendo acá, aquí ya se están colocando las marcas para donde se van a hacer los huecos, ahí están los orcones listos, estos orcones les coloque aquí en la pata, bolsa plástica y los amarré con cinta, entonces sí, ahí vamos, son cuatro orcones, aquí la caída del agua viene hacia la parte de acá porque aquí se le va a colocar el tanque para recoger agua de la lluvia porque todavía no tenemos agua ni luz tampoco, pero próximamente con la ayuda de Dios vamos a tenerlo todo. Bueno, hasta aquí el video, más adelante mostraré más cómo va. Aquí quiero mostrarles que ya se ha adelantado un poquito, acá se hizo el hueco pero esto está muy dura, ahí hay una piedra, entonces trajimos agua para echarle agua y que se ablande la piedra para poder seguir haciendo el hueco. Aquí en este otro lado se está haciendo el otro hueco, ahí se va a hacer el otro y ahí el otro. Y acá ya tenemos todas las tejas, ya las traje, son cuatro y cinco con la otra que se le va a colocar para recoger el agua. Aquí tengo mi moto. Sí. Mis amigos, en este momento me encuentro haciendo el almuerzo. Entonces como se puede apreciar acá friten a fufu, acá estoy fritando tripa, ya ya viene cocinada previamente, porque acá no tengo olla a presión. Entonces yo la traje ya cocinada. Y acá tengo las pastas que me hice, las pastas ricas con atún y sí. Y acá tengo mi limonada. Entonces ese es el almuerzo de hoy, desde aquí en mi casa de Yesero. Aquí ya, como se puede observar, ya se hicieron los huecos, ya se están enterrando los palos. Allá llegaron unos amigos, el amigo Giancarlos. Y esto, aquí estamos trabajando fuertemente. Miren, ya la caída va a quedar hacia allá. Entonces esto, quiero meter este palo para hacer el ranchito. Ahí tengo las láminas listas. Ya. Entonces falta terminar de enterrarlos. Eso se bregó mucho porque eso es roca. Eso es piedra. Entonces tocó romper todo eso para poder... Es una laja grande que hay. Entonces miren la profundidad que tiene ahí. Ahí tocó ahondarle más hacia allá. Para que le dé la caída, porque necesito la caída la caída. Entonces voy a meter el agua para este lado, para colocar el tanque del agua aquí. Así va. Ahora sí, ya vamos terminando. Se están haciendo los últimos toques. Aquí. Se está amarrando. Por acá está el señor que me está ayudando. Está haciendo los amarros ya. Ya se puede apreciar. Ahí vean. Ya está quedando todo listo y terminado. Voy a terminar de amarrar allá. Y ya. Podemos ver que el amótico va a tener donde quedar bajo techo y que no se me moje. Sí. Ahí ya se ve. Hola, hola, mis amigos de YouTube. Ahora, hoy es domingo 16 de mayo del 2021. Y son las 6 de la mañana. Aquí en mi casa desde cero. Quiero mostrarles que ya mi amótico tiene su ranchito. Entonces, ay no, qué felicidad tan grande que ya yo tenga aquí un ranchito para que mi moto no se me dañe porque es que hay que cuidar las cosas. Y la moto al sol y al agua, eso se daña. Se daña. Se pudre. Y mi motico pues no es que esté tan nueva, pero es mi medio de transporte. Entonces, sí. Acá tengo mi hamaca colgadita. Acá está mi bombillo solar. Él se recarga en el día. En la noche yo lo prendo. Y ya se descargó todo. Entonces, sí. Tiene las celdas solares acá. Entonces, él se carga en el día. Y acá recogí mi hamaca para yo tener acá un hamacario y el lugar de la moto. Aquí quiero mostrarles. Aquí el señor me ayuda a mover la piedra esta para que quede aquí un espacio para uno sentarse. Entonces, acá hay para cuatro personas. Miren, ahí se sienta uno y se sienta el otro. Aquí se sienta otro y allá se sienta el otro. Sí. Ahí está el espacio. Ah, quería mostrarles esto. Voy a subirme por acá. El canal pues no quedó así muy bien. Hubieron errores de cálculo. Entonces, esto. Pero sí, se alcanzó a recoger un poquito de agua. No llovió mucho tampoco, ¿no? Pero recogimos alguito de agua. Entonces, sí. Estoy muy contenta. Súper feliz porque ya tengo algo nuevo aquí. Sí, que es el techo de mi moto. Pues los palos ya los tenía, las láminas ya las tenía. Tuve que contratar el señor para que me hiciera el trabajo. Sí, para algunas personas dirán, ay, no. Que es una bobada, pero es algo que es muy importante para mí. Ya tener un lugar donde esté la moto sin que se me vaya a dañar. Aquí como que el agua se entró. Ay, sí. Aquí todo eso toca mirar. Toca tapar los rotos. Aquí hay unos rotos del cine anterior, de lo que tenía antes. Acá, por acá hay otro roto. Entonces, todo eso se entra al agua. Toca traer masilla para tapar todos esos huecos. Sí. Acá también. Acá hay un amarre. Toca sacarlo. Sí. Bueno, mis amigos, ya falta un cuarto para las ocho. Entonces, yo ya voy saliendo de mi Bellavista. Ya me voy. Ya tengo todo organizado. Deje allá mis canequitos listos para cuando llueva que se llenen. Aquí queda este también. Y ya vamos a salir. Entonces, voy por la carretera. Que sube a mí. Donde voy a construir mi casa. Sí. Ahí está la moto lista ya. Para irme. Aquí tengo mi hamaca. Y los tarros, tuve que cambiarlos. Ese lo coloqué allá y se lo pasé para allá porque el del nivel está hacia este lado. Entonces, sí. Feliz ya con mi casita mejorando. Poco a poco. Yo sé que poco a poco se llega lejos. aced. Aquí. Gracias.